No encuentro el mantel En el tercer cajón de la cómoda, cariño A ver, venga Venga, ya queda poquito, eh Muy bien Venga, otra más Qué rico, eh Muy bien Venga, la penúltima ahora, eh La penúltima Sí Eso Muy bien La ultimísima, ultimísima de todas A ver Pues ya ha empezado Muy bien Oye, ¿te han hecho algo ya de la renovación? Qué va Seguramente me lo dirán el día antes de que se cumpla el contrato Ya verás Ya Bueno Pues ya hemos perdido, papá No, cariño, ahora me levanto yo Venga, hombre Anda, toma Gracias, cariño Oye, ¿qué es la caja esa que hay en la cocina? Es un regalo de la empresa Es un regalo de la empresa ¿Cómo? Nada, nos lo han dado a todos los de la planta Por alcanzar los objetivos este año Si quieres luego la abrimos La agua ya está ¿Te pongo un poquito más de sal? No, no, está bien así Cuidado que voy, te quema, eh Vale Vale Bueno ¿Qué dices? Nada, cariño Ya me levanto ya, tú tranquilo ¡Joder! ¿Todo bien? Dejando, si te pongo claro Cré la pechol ¿Qué? Todavía noклад Cré ¿Cómo? ¿Qué? Bon ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!